El anuncio del primer programa de capacitación para empresarios y trabajadores turísticos de la región de los ríos y que considera las 12 comunas se hizo en el mercado municipal de Valdivia, concurriendo al recinto empresarios, trabajadores y autoridades. La iniciativa que pretende disminuir brechas según necesidades de capacitación particulares que tienen los empresarios turísticos de los ríos, es parte de la política regional de turismo del gobierno regional que ejecuta Cernatur, la que involucra una inversión de 90 millones de pesos. El programa abarca las 12 comunas de la región, se visitaron más de 600 empresas y se seleccionaron a 130 distintas áreas, priorizando dos destinos y rutas turísticas. Vamos a capacitar a 130 empresas de la región en su lugar de trabajo y según las necesidades que esas empresas definieron. Por primera vez vamos a trabajar con restaurantes, el Servicio Nacional de Turismo no había abordado el tema de los restaurantes, por lo tanto el 60%, 61 empresas que vamos a capacitar son restaurantes en el marco como lo establecía nuestra política regional de turismo y vamos a trabajar fortaleciendo productos y rutas que hemos potenciado en estos tres años de trabajo y el inicio y la idea de hacer este lanzamiento en el mercado es porque justamente el mercado y la fera fluvial debería ser el inicio, la puerta de entrada de lo que es el turismo fluvial, histórico-cultural y la ruta del mar. Cabe señalar que se impartirán cursos de inglés turístico, decoración, comercialización, atención al cliente, primeros auxilios, articulación con tour operadores, mejoramiento de técnicas de producción de artesanía en madera, en lana, entre otros temas indicados por las empresas.